Magangue está pasando por una ola de calor que cada día afecta más y más a la comunidad. Las personas ya no saben qué hacer cuando se acerca el mediodía, donde más altas están las temperaturas llegando casi a los 40 grados. Aunque esto debería ser un problema para la comunidad, los primeros beneficiados son los vendedores de jugos. Este es el caso del señor Eliezer López, quien todos los días desde hace dos meses se ubica en una de las esquinas de la avenida Diego de Carvajal con su puesto de ventas de jugos de mandarina. A ofrecer un pequeño break y que el magangueleño del común pueda soportar las altas temperaturas. Según él, las ventas han aumentado de un tiempo para acá y es que el secreto para estos jugos es que no utiliza agua al momento de la preparación y el hielo en cantidades moderadas. Desde que haga el sol caliente siempre vende uno más que cuando se está frío. No, digamos, por decir, ¿alrededor de cuántas mandarinas vende usted diariamente? Yo no cuento estas mandarinas ni nada, no es que le echo mandarinas hasta donde sepa mandarinas el jugo. ¿Hasta qué hora usted está aquí en este puesto? Yo ya hasta las cinco y media o seis de la tarde. ¿Cuál? ¿Normalmente qué es lo que más queden? ¿El jugo o las mandarinas? El jugo que vende más que las mandarinas. ¿Cuánto jugo vende más o menos 10 años en México? Vende como entre la 500 y la 1000, menos como unos 100 jugos. Los mototaxistas son los que más le compran, pero asegura que a su puesto van desde peatones hasta en las camionetas más costosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!